Bueno, Alberto Jonsen, y acaba de terminar la pedaleada nocturna, bueno, con un singular éxito. Sí, por suerte la gente acompañó, el clima acompañó hoy antes de empezar a eso de las 6 y media, cuando empezamos a preparar todo acá con tránsito, que nos ayudó muchísimo. Vinimos y decíamos, bueno, esperemos que no llueva. Y bueno, el clima nos acompañó, la gente nos acompañó, se acercó gente hasta localidades cercanas, como ser de Murphy, Virgen de Villacañá y alguno de Santisabel que me saludan antes de empezar, eso es muy bueno. Todos con su casco, la mayoría, se acercaron dos o tres personas sin casco, que bueno, se les comunicó que sin casco no se podía hacer. Era el requisito fundamental, era el requisito fundamental por no decir el último, el único, ¿no? Sí, era un requisito fundamental y es como, estamos tratando de fomentarlo ya desde moto y luego llevarlo también en bicicleta. Esperemos que de a poquitito vayamos tomando conciencia a todos los ciudadanos y que se pueda llevar el casco en bicicleta también. Bueno, recién decía uno de los organizadores que se va a hacer una segunda pedaleada en el mes de febrero, ¿se tiene previsto eso? Esto estamos previendo una también en febrero, con vista que en marzo del cicloturismo de los bomberos en compañía de deporte y, bueno, y bicicleta tenía la prida. Bueno, realmente participó gente de todas las edades. Sí, realmente hemos visto hasta un triciclo dar vuelta y hasta gente de la tercera juventud también que se puso el casco y pedaleó. Los dos extremos, ¿no? Los chiquititos, los bien grandes. Claro, los dos extremos, los chiquititos. Lo bueno es que mucha gente puede estar viendo esto e invitarlo en la próxima. Bueno, la idea es que sea integrador, ¿no? Justamente, porque además hoy no era competitivo. No, no es competitivo. El que se cansa puede parar a tomar el agua, a descansar un par de vueltas y luego unirse de vuelta al grupo. Hoy dijo que la plaza estaba recteta y la velocidad estaba marcada por los grupos que la han llevado adelante y no se cedían del límite de más de los 25 kilómetros. Bueno, Alberto, es una de las actividades, ¿no?, previstas para esta época de este barco. Vistas, una de las tantas actividades. En esta época de verano realmente a veces desbordado por la cantidad de gente que concurre hacia los otros. Y bueno, la idea es prologarlo durante todo el año. Bueno, estuvieron pedaleando algo así de una hora y media, por decirlo. Y arrancaron a la 9 y a la 10 y media. Todos aguantaron, digo, desde la 1 y media, ¿me entiendes también? Sí, desde el grupo 0, paró una vueltita a instar la rueda. ¿Cómo vamos a hablar con él? Sí, estaría bueno que diga la experiencia que estuvo sobre la bicicleta. Bueno, a ver, bueno, la gente de José Pedro, bueno, te bancaste la hora y media. Lo difícil fue conseguir gasto para mí, digamos, no, me esfuerzo, digamos, sí, me consiguieron un Kia 600 ahí que quedaba en el corralón, no. Bueno, no, la verdad que felicitaciones a bomberos, a los chicos de deporte, a los chicos de tránsito, bueno, a los chicos del 107, a todos los que han colaborado de una manera u otra y sobre todo a la gente que se marchó a bicicletear. Esta bicicleta fue con la intención de promover no solo el uso de la bicicleta, sino que además se da con un gasto cada vez que salimos en la bici. Así que, muy bien, una buena, una linda iniciativa bomberos. Y bueno, y ya la gente, la familia, los ciclistas, en general, ha pedido que se repita más seguido, porque la verdad que estuvo muy chupo. Una linda noche que además, como decía Beto, acompañó el clima, no tan calurosa, ni se largó la lluvia. Así que, bueno, felicitaciones a bomberos y a los chicos de deporte, el trabajo que han hecho. Tantas pálidas, muchas veces que hay tantas cosas malas que pasan y tantas quejas. En este caso era algo para disfrutar. Algo lindo, algo lindo para disfrutar, para que se puedan encontrar las familias y para que se pueda, insisto, incentivar el uso de la bicicleta, que es no solo terapéutico, sano, aunque hace muy bien. Así que, ya digo, permite disfrutar y está bien. Maravilloso. Maravilloso.